Conocer el estado de avance de los distintos proyectos impulsados por el Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta y detectar las necesidades para la concreción de nuevas iniciativas fueron parte de los objetivos de una reunión que sostuvieron académicos e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Estudios con la ministra de Minería, Marcel Hernando, instancia liderada por la vicerrectora académica doctora Marín Cavaras. El objetivo de la visita era poder postrarle a la ministra los proyectos que se están desarrollando en la Facultad de Ingeniería, pero específicamente en Ingeniería en Minas, en el Departamento de Ingeniería en Minas y cómo trata de aportar el Departamento de Ingeniería en Minas a la pequeña y mediana minería. No es verdad todo lo que ha hecho y todos los desafíos que tiene. Por eso, parte fundamental de la reunión fue conocer los desafíos y las necesidades del departamento para articular mejor a los gremios mineros con el fin de potenciar el desarrollo productivo de la región de Antofagasta, para lo cual ya están en marcha importantes iniciativas. Básicamente lo que se busca es que el gobierno central entienda el nivel de desarrollo que tenemos nosotros, la capacidad que tenemos y el aporte que queremos hacer al sector local y además que ellos articulen lo que sea necesario para potenciar la actividad minera en la región. Durante la reunión se dieron a conocer los diferentes proyectos en curso que lleva adelante el Departamento de Ingeniería en Minas, entre ellos los alcances del Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería, el cual busca apoyar a proveedores para acelerar la introducción de sus tecnologías al mercado minero. Junto con lo anterior, Hernando conoció uno de los proyectos emblemáticos como es la Escuela Mina Planta, el cual tiene como objetivo la instalación de un laboratorio real para que los estudiantes puedan acudir a alguna planta o faena en particular y así ejecutar algún tipo de actividad durante el proceso formativo. Varias de ellas tienen relación con cómo podríamos interactuar para apoyar el desarrollo de la pequeña minería, que también serviría para los estudiantes. O sea, los estudiantes necesitan también conocer en la práctica y no solamente a través de modelos virtuales lo que es una mina. Y los pequeños mineros se pueden beneficiar de aquello también. Entonces yo creo que allí se puede establecer una relación bastante virtuosa. Han sido meses de arduo trabajo para el Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta, ya que junto a los proyectos antes descritos se suman también otras iniciativas de investigación y tecnológicos como el prototipo de pavimento sustentable hecho a partir de residuos mineros abandonados en Taltal, el cual fue postulado al Fondo de Innovación para la Competitividad, que se suma a la implementación de un laboratorio de ensayos de residuos mineros para la fabricación de geomateriales con huella de carbono reducida, que avanza en el doceavo concurso de equipamiento científico y tecnológico mediano Fondequip para el presente año. ¡Gracias!